Con el apoyo de Fundación RCG, diversas asociaciones civiles, como es el caso de Misiones, han logrado llevar a cabo su labor a favor de la población desprotegida que habita en el medio rural. Y es que Fundación RCG siempre ha sido muy sensible a las necesidades de quienes menos tienen, señaló Francisco Manuel Martínez, coordinador de esta asociación. Ellos están muy comprometidos con la sociedad y junto con nosotros apoyamos a las comunidades rurales. Nos apoyaron con mucha despensa, con alimentos no perecederos, etc. Algo de ropa nos ayudaron. Entonces, en esta ocasión volvimos a hacer vínculo con ellos, a pedirles el apoyo y con mucho gusto. Sin dudarlo, nos atendieron muy bien y obviamente les agradecemos a través de este medio. Agradeció las atenciones que en todo momento le ha brindado la señora Lorena de los Santos de González, presidenta de la Fundación RCG. Realmente somos las manos, ellos nos dan el apoyo y nosotros de una mano se lo pasamos a otro porque los muchachos van toda la semana a los ranchos, saben las necesidades y aparte se traen más voces de lo que hay allá, de lo que se necesita. Muchísimo, muchas gracias a la Fundación RCG. Lorena de los Santos, ella fue la que el año pasado rápidamente nos atendió de manera personal y luego empezó a canalizar y llegamos a Sandra, entonces nos ha tratado muy bien. Con imágenes de Marco Gamis, RCG Noticias, Carlos Castillo Borja.